Buenas tardes, bienvenidas. Carlos, usted está demandando a Claudia y a Eliana. Escríbame quiénes son ellas, por qué las demanda y qué pide para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Gracias. Doctora, le quiero hacer una aclaratoria. Estoy demandando es a mi suegra. Ok. Aquí tengo un poder. ¿Y quién la acompaña a su suegra? Es mi hija, de 18 años, que está hoy día con su abuela. Y también les voy a pedir la anulación de un poder que le di para el cuidado de mis niñas. Entonces, le voy a hacer llegar el poder para que lo tenga. A ver. O sea, usted está aquí para anular este poder. Este poder. Específicamente. Sí, que hace un año se lo... Ok. Usted le dio un poder a su suegra para el cuidado de Eliana, que está aquí, ya tiene 18, está emancipada. Sí. Pero de Carla, que tiene seis años. Sí, doctora. Ok. Y esto era un poder como tutora, guardiana de las niñas para que pudiera buscar tratamiento médico, todos los cuidados, etcétera, etcétera. Ok. Y es duradero por un año, ¿no? Sí, doctora. Ok. Bueno, pues explíqueme los hechos. Ok, doctora, este, hace un año atrás yo le otorgué ese poder que hoy estoy pidiendo a la anulación para que mi suegra cuidara de mis hijas. Hace 22 años, este, yo me casé con Laura, mi querida esposa, y nos fuimos a vivir a Honduras. Ok. Ok, este, vivimos felices, donde nació eran mis dos hijas, la que hoy acompaña a su abuela, y mi hija menor, Carla. Este, pero lamentablemente hace tres años, mi querida esposa empezó a presentar unos dolores abdominales, y, este, la llevamos allá a Honduras, a un médico, el médico más cercano, el cual le hizo una evaluación, y el cual, este, determinaron que tenía un pequeño quiste. Ok, quiero presentar estas evidencias, si me permite. Nunca lo adquiero, doctora. Nunca. Bueno, a ver. Ok, gracias. La paciente, la uranina presentó un quiste de medio milímetro en el ovario, no presentó muestras de células carcicancerígenas, de cáncer. Ok, perfecto. O sea, que era un quiste en un ovario, pero determinó el médico que no era canceroso. No era canceroso, y en vista de este diagnóstico que, muy acertadamente, el médico le manifestó, ella comenzó un tratamiento, pero lamentablemente no evolucionó, seguía con los dolores, los dolores, y entonces, ella misma me dijo que, por favor, Carlos, llévame a Miami, donde están mis padres, y para que me den otra evaluación médica. Ok, una segunda opinión. Una opinión médica, porque en verdad no siento ningún nivel de recuperación. Ciertamente, nos trasladamos mi esposa y mis dos niñas hasta Miami, nos vinimos para acá, para buscar otra opinión médica, y buscarle una solución a los problemas de salud que presentaba mi esposa. Le hicieron unos exámenes, y el doctor me dijo que tenía, había visto en la evaluación, un tumor, que tenía que operar inmediatamente. O sea, determinó que sí era. Sí, era un tumor, pero lamentablemente, doctora, después de la operación, cuando hacen la intervención quirúrgica, le hacen la biopsia, le dicen que es un tumor maligno, un cáncer, lo que tiene mi querida esposa. Primera vez que oíamos eso. Entonces, me dice que ese cáncer había tomado algunos órganos vitales de mi esposa, y estuvimos unos, aproximadamente, doctora, estuvimos seis meses batallando, después de la operación, con la salud de mi esposa, y que lamentablemente falleció. Tristemente, pues fue muy duro para nosotros. Él la mató, doctora. Él la dejó morir. ¿Cómo la voy a dejar morir si es mi esposa? ¿Qué pasó después de que entierras a tu esposa? Yo enterramos, y a los diez días, después de ese duelo, ese gran dolor, yo tenía que regresar a un tumor. Sí, toda tu vida, todo tu entorno, tus negocios, todo eso en duro. Entonces, ella me envolvió, me hizo toda una parafernalia, y me incitó a que le firmara un poder para que ella me cuidara y me atendiera a las niñas por un año, y que podía venirlas a buscar, o ella me las mandaba. ¿Ok? Entonces, visto, pasado ocho meses, ella me llamaba eventualmente, pero vi que se fue espaciando el tiempo de la llamada, de respuesta. ¿Nunca te las mandó de visita? Exacto. Solamente me hacía llamada telefónica. Ajá. Y fueron más esporádicas, más espaciadas entre tiempo y tiempo. Entonces, preocupado, porque tenía que regresármela antes de finalizar, tres meses antes. Entonces, me trasladé nuevamente aquí a Miami. Para entonces revocar este poder y regresar con, por lo menos, tu hija menor, porque ya por la postura de tu hija mayor, veo que ella no va a querer regresar. Doctora, pero mi sorpresa es que cuando veo a esta señora, que con todo su dinero, con toda esa manipulación, ha cambiado radicalmente a mi niña mayor. La apuesta. Eso no es verdad. Eso no es verdad, doctora. Ese hombre está mintiendo aquí. De hecho, ni siquiera deja que pueda visitar a mi niña de siete años, de seis años, perdón. Ok, perfecto. Ok, responda. Él no se la puede llevar, doctora, porque este señor es un borracho, es un drogadicto. Él es un señor que en el patio de su casa en Honduras tiene sembrada marihuana. Y que a esta niña que usted ve aquí, que es mi nieta mayor, él le enseñó a fumar marihuana. Y él con sus amigos y siendo un borracho, y las dejaba solas. Por favor, ¿cómo voy a permitirlo? Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta usted me sigue hablando y me da pruebas de lo que me está diciendo. Por favor, regresamos después de este corto receso. Carlos demanda a su suegra Claudia, quien está acompañada hoy de Eliana, su hija mayor de 18 años, y exige caducar, revocar, un poder que él le dio hace ocho meses para que esta cuidara de las niñas, hay una menor de seis años, mientras que ellos pasaban el duelo de la pérdida de su esposa, hija de la señora, que falleció de un cáncer metastizado después de una operación. La señora, pues, se está negando, no solamente a revocar el poder, pero se está negando a darle la custodia de vuelta de la pequeña porque alega que este señor es un borracho que siembra marihuana en el patio de su casa, que le enseñó a su hija mayor a consumir marihuana y que las hijas están, o la niña, están en peligro con él. Y yo le pregunto a usted, pero en 22 años de matrimonio de su hija con este señor, ¿habían alegaciones de este tipo de comportamiento? Doctora, es que él se la llevó y la alejó de mí. Él se la llevó lejos y quiso que no tuviera contacto conmigo. ¿Su hija es adulta? ¿Era adulta? Pues sí, ella se fue. Entonces, señora, perdóneme, pero usted está hablando de una persona que no está aquí con nosotros, que era adulta, que estaba casada y tenía dos hijos, y si ella escogió no tener relación con usted, pues ahora no se lo vamos a poder preguntar. Nosotros tuvimos una buena relación, pero ya cuando ese señor entró a la vida de ella, la hizo cambiar. Ahora, otra cosa, doctora. ¿Ustedes fumaban marihuana, señor Carlos? Sí, doctora. ¿Sí? Tengo que decirlo claramente. A mi esposa... ¿Le diagnosticaron? No, a mi esposa consumía, igual que yo, teníamos, pero solamente para el uso, porque a ella le gustaba, cuando teníamos intimidad nosotros, le gustaba fumar marihuana. Perfecto. Pero eso es una cuestión de pareja. Y de adultos. Y de adultos. Pero hasta allí, y lo teníamos bien reservado en nuestra casa. Nuestra niña nunca, nunca, tuvo acceso a eso. ¿Mentira? ¿Es que usted la enseñó a fumar marihuana? Sí, doctora. Sí, es verdad. Mira, es verdad. Ella se lo va a decir. Prueba de que él tiene siembras de marihuana en su casa. Aquí la tenemos, doctora. Ahora, déjeme ver las pruebas. Esto desde lejos. Puede ser... La aralia elegantísima también luce así, vista desde lejos. Pero... ¿Estas son siembras de marihuana? Esas son unas siembras de marihuana, pero solo para uso particular nuestro. No éramos consumidores adictos y tampoco traficantes. Pero, ¿usted vende esto en Honduras? No, no, no. Eso era para uso de mi esposa. De hecho, aquí tengo las pruebas, doctora, que me hice, ¿ok? De lo limpio que estoy, desde que murió mi esposa. Eso no es verdad. Él tuvo fiestas con sus amigos después y todos fumaban. Ahí es donde yo aprendí, obviamente. Y él fumaba delante de él y de los amigos de él y él lo permitió. Sí. Él lo permitía. Él permitía. Aquí hay una prueba con fecha de marzo de este año que el señor está negativo en cocaína, canibidoides, benzodiazepinas, anfetaminas, opicesios y todo tipo de drogas. Y yo actualmente no estoy. Pero eso no comprueba lo que pasó anteriormente de eso. Y yo lo veía fumar con sus amigos que los traía a la casa. Por favor. Y yo ahí es donde empezó. Sí, doctora. Pasemos al testigo del demandante. Doctora, ¿y se iba de viaje? Y cuéntale, ¿se iba de lo que me has contado? Cuando él se iba de viaje nos dejaba con una nana que él pensaba que nos cuidaba, pero esa señora casi nos deja morir de hambre. A mí me tocaba cuidar a mi hermana. Todo esto pasó después de la muerte de tu mamá. Sí. Después de la muerte. O sea, tu mamá, antes de la muerte de tu mamá, este no era el comportamiento de tu padre. No. Tú lo querías, lo respetabas. Sí. O sea, que tú me estás diciendo que él se desquició después de la muerte de tu mamá. Sí, está completamente inestable. Perfecto. Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Galvez. Y usted es testigo del demandante. ¿Cómo usted lo conoce? Él es este mío. Él es jefe suyo. Sí, lo conozco por 20 años. Él pasó por una depresión cuando se murió su esposa. La compañía se vino un poco abajo, pero ahora está todo bien. Da mucho empleo a la gente. Y yo no sé por qué Ileana... Ok. A ver, dígame esto. ¿Usted lo visita a él en su casa? Bueno, a veces nomás. A veces que nos invitan. ¿Y qué relación usted vio entre él y sus hijas? Él las trataba bien a ellas. ¿Sí? ¿A las niñas? A las niñas, sí. Le daba de todo. Ok. O sea, que él era una buena relación. Sí, muy buena relación. Era buen padre. Ok. Eventualmente, doctora, ¿cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó por decir eso? ¿Cuánto te pagó por decir eso? Porque eso no es verdad. Señora, por favor. Ok, un momentito. Él es la que sabe de verdad cómo era el trato en la casa de usted. Señora, ustedes tienen un testigo, ¿verdad? Nosotros trajimos a la niña, a mi nieta pequeña. A la niña pequeña, a Carla. Ok. A Carla. ¿Usted me da permiso para que la niña ingrese a la sala? Sí, doctora. Ok, yo quiero que la niña pase con la doctora Madelín Hernández. Por favor. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Ven conmigo. Ven, que te quiero conocer. Mucho gusto. Besito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. ¿Extrañas a papi? ¿Sí o no? Yo la puedo visitar, pero voy a estar con mi abuela. Pero no te gusta estar con mi abuela. Abuela te compra cosas lindas. Este lazo bello te lo compró abuela. Y el vestido este divino, también. Y los zapatos esos maravillosos. Te los compró abuela. Ah. Y abuela te lleva al cine. Te lleva a todos los sitios que te gustan. ¿Sí? Y a los parques de diversión y todo te lleva. Y con papi es más difícil la cosa, ¿no? Ok. Perfecto. Ok. ¿Algo más? Más nada, ¿no? Ok. Bueno, pues ve con Roberto, que él te va a acompañar. Ocho meses de una buena manipulación es bravísimo, ¿verdad, doctora? No, doctora, no es una manipulación. Es el amor de verdad. Y bajo las circunstancias... Un momento, señora, por favor. Y bajo las circunstancias estas, que obviamente estas niñas han perdido a su madre, una de las figuras más importantes que puede tener un niño en la vida. Y cuando esto sucede, el trauma y el impacto es bastante profundo. Estos casos no son raros, son bastante comunes. Que uno de los padres fallece, los abuelos de ese padre casi siempre quieren involucrarse. Y puede ser algo muy positivo y muy bonito para los niños. Pero a la misma vez, los abuelos están atravesando su propio duelo y la necesidad de querer proteger a esos niños a veces le hacen más mal que bien. No trate de tapar el sol con un dedo, que no es correcto, señora. ¿Usted sabe lo que usted ha hecho aquí? Usted ha dividido a una familia. Usted ha causado más tragedia, más tragedia de la que ya esta familia está enfrentando. Y tú, perdóname, pero no tienes soledadía ninguna ni sentimientos algunos. ¿Sabes lo que tú tienes? La conveniencia de los 18. Y una abuela rica que te está complaciendo en todo. La vida es mucho más que eso. Entonces, por eso tienen que separarme. Decisión. Pero ¿cómo va a separar a mí? No, yo no te voy a separar de tu hermana. Eso lo hiciste tú. Yo le voy a conceder a él su demanda, su hija, su hija. Y él tiene el derecho constitucional de tener a su hija. Y ustedes a mí me han demostrado que él es dañino para su hija. Por ende, le concedo la demanda. Usted se lleva a su hija cuando usted se vaya. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!